El equipo no ha logrado encontrarse en estos tres partidos, se va a encontrar, estamos trabajando para eso y el equipo va a terminar siendo otro equipo al final del torneo. Ese es todo mi comentario, les agradezco su atención y muchas gracias. Presionaron un poco, nosotros estuvimos un poco desconcertados en el primer tiempo, regalamos mucha pelota y Pumas no complicó, pero es el equipo que quiero, que cuando no se juega bien aparezcan los jugadores importantes del equipo y yo creo que fue así. En el peor momento que estábamos jugando vino el gol y eso nos dio un poco más de tranquilidad de manejo del juego, jugar un poco la desesperación del rival también y ya después del segundo tiempo me parece a mí que Toluca ya tuvo el control del juego, aunque en el segundo tiempo Pumas generó alguna jugada de pelota parada que nos complicó, pero me parece a mí que Toluca fue un justo ganador y podíamos haber aumentado la diferencia.